Estoy comprando en serrano, es que no lo ve La gente me ve pasado y se sabe quién es Tengo dinero pa' mentirro, es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve Tengo dinero pa' mentirro, es que no lo ve